miren estas son las rosetas de la carretilla ven que crecen en alto miren como tiene allá abajo rosetas son hijos miren son en el tallo de de ella miren que hermosos y siguen dando hijos así crecen altas estas rosetas así es que ahí voy a meter de estas permítanme agarro el teléfono con la otra mano ando haciendo malabaridades miren así nada más miren ahí hay una hojita que ya tiene su ahí miren así que ellas solas se propaguen ahí y pues así crezcan miren que hermosas se ven bien hermosas estas también miren este es del gratucedón pacagüeyense pacagüeyense del pitch este del pitch miren que hermoso miren todas tan hermosas y miren la Mickey Mouse y está en el pleno frío frío agua de todo hasta ahí miren bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video espero que este video ha sido de su agrado no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho darle like compartir y mirar los comerciales adiós y y y y y y y y